Acá está el juez, señor. Acá están todos amigos acá. Todos los hijos. De gran parte, de gran capacidad, de gran parte. Se les han apretizado caer ni se les dejo. Vamos a seguir en la frente, a pedir los pasos. Y ahí la auto parece que no te vea. La gente va a ser. Y es gracias a todos los caras. Y toda la policía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te tengo miedo, San Vicente! ¡Vamos, San Vicente! ¡Vamos, San Vicente! Muchísimas gracias por apostar a este gran evento de Buena Madera. Muchísimas gracias. Vamos a ir nominando a todos los que han conseguido. Check out masculinos. Aquí mismo no se duermen hoy, ya se hace ni se pies nada. No tenemos infinites, ni flexibios ni manierras, no ganamos ni partimos nunca nada. Tengo que tratar de accionar Cinco, cuatro, tres, dos, uno, se la arruinó No se cae más lindo ¡Suscríbete al canal!